Oh, allí estaremos y nos saludaremos, la tierra del más allá. Y el cántico triunfal nunca oído por morta, y sublime y glorioso será. Porque el director será el hijo de Dios en el mundo celestial. Oh, aleluya, 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 aleluya. Glory, aleluya, aleluya. Damos la bienvenida. A nuestro hermano Hugo Castillo, de Argentina, Buenos Aires. Pastor de Buenos Aires. Dios le bendiga, hermano. Aleluya. Gloria al Señor. Aleluya. Amén. Queremos una palabra de saludo de él. Amén. Dios le bendiga, Dios le bendiga. Dios le bendiga a cada uno en esta noche. Quiero entregarles los saludos de los hermanos de Argentina. Señor, a cada uno de ustedes, reciba los saludos de la Iglesia de Buenos Aires. En el nombre del Señor Jesucristo, amén. Gracias, Señor. Tu nombre sea alabado. Gracias, Padre. Ay, gracias, Señor. Tu nombre sea alabado, Señor. Ay, gracias, Señor. Es un grupo pequeño que está en la Ciudad de Buenos Aires, amén. Pero que cree verdaderamente que estos tronos es un aviamiento verdadero sobre la tierra, amén. Creemos que el Espíritu Santo es nuestro único líder, amén. Que está comandando todo el pueblo, amén. Y yo creo que nuestro líder en esta noche está aquí, amén. Para bendecirnos a cada uno. Si tan solo podemos creer, todas las cosas serán posibles. A ver, están confiando. Están confiando que Dios está aquí. Están confiando que Dios respaldará su mensaje. Amén. Yo creo que sí, amén. Gracias, Señor. Señor, querías darle una escritura, solamente una escritura, como un recuerdo, amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. En el seguido, capítulo 10, querías darle una promesa para nosotros. Sacaría. Sacaría 10 Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Sacaría diez, quería leer Sacaría diez Gracias Señor Aleluya Sacaría diez No te acerques No, gracias Señor Acá tenemos Sacaría diez Una promesa para esta obra Dice Pedida Jehová, lluvia en sazón tardía Jehová hará relámpago Y os dará lluvia abundante Y herva en el campo a cada uno Porque las imágenes han hablado vanidad Y los adivinos han visto mentiras Y han hablado sueños vanos Y en vano consuelan Por lo cual se fueron ellos como oveja Fueron humillados porque no tuvieron pastor Contra los pastores se ha encendido mi enojo Y castigaré los machos de cabrío Mas Jehová de los ejércitos Visitará su rebaño Mas Jehová de los ejércitos Visitará su rebaño Gracias Señor Tu nombre sea alabado Padre Gracias Señor Y la casa de Judá Y tornarálo Como su caballo de honor en la guerra Yo creo que es una promesa Que Dios nos visitará Amén Y yo creo que Dios está aquí Para darlo aquello que necesitamos Yo creo que vamos a tener Un maravilloso culto en esta noche Donde el Espíritu Santo nos va a hablar Amén Quiero entregarle su saludo Y decirle a todos ustedes que le amo Amén Dios los bendiga a cada uno Amén Gloria al nombre del Señor Que Dios bendiga a nuestro hermano Hugo Castillo Amén Que Dios le ayude y Dios le bendiga su esfuerzo Amén De venir de tan lejos a estar con nosotros Amén El más allá El cántico triunfán Que ha oído por el altar Y su brima y gloria Yo será Porque en directo Será el río de Dios En el culo José Una vez más hermano Aleluya Nos vamos a encontrar En un culto celestial En un dulce Más allá Oh, allí estaremos Nos saludaremos En la tierra Más allá Y el cántico triunfán Nunca ha oído por el altar Un sublime y glorioso Será Porque el directo Será el hijo de Dios O una vez más Mientras usted se viva Vírese Y saluda a su hermano Saluda a su hermano Dígale Dios te bendiga Oh, allí estaremos Y nos saludaremos La tierra La tierra La tierra Del más allá Y el cántico triunfán Que ha oído por el altar Muy sublime y glorioso Será Porque el directo Será el hijo de Dios En el culo Cántalo otra vez Cántalo otra vez